La merluza en salsa roja Usaremos ajo, chalota, espárragos trigueros, pulpa de pimiento choricero y huevos de codorniz Como decíamos, sazonamos la merluza con sal y pimienta, que esté un rato sazonada A continuación lo que haremos es un caldo usando las espinas y la cabeza de la merluza 15 o 20 minutos hirviéndose es suficiente y prepararemos una salsa de tomate convencional bastante espesa En un recipiente amplio, pochamos un ajo y una chalota partiendo de aceite de oliva en frío Mientras se pocha lo que hacemos es limpiar los espárragos trigueros que los pasaremos posteriormente por la plancha Nos quitamos con un pelador la parte más dura Añadimos dos o tres cayenas, depende de lo picante que queramos la salsa La salsa de tomate que teníamos preparada Añadimos también una cucharada o dos de carne de pimiento choricero Y añadimos caldo que hemos hecho con la merluza Que quede una salsa bastante líquida Dejamos cocer y mezclar y si es necesario triturar para que quede más fina Los espárragos que los tenemos aquí preparados lo único que haremos es pasarlos por la plancha en un recipiente aparte Una vez tengamos la salsa, adicionamos las rodajas de merluza Las almejas para que se abran Y el tiempo suficiente, 4 o 5 minutos para que abran las almejas y la merluza esté hecha muy poco tiempo Aquí lo que hacemos es confeccionar con un cebollino, con una hoja de cebollino Un atadillo con los espárragos ya pasados por la plancha Y ya nos queda solo servir Colocamos el atillo de espárragos en un lateral Y las rodajas de merluza con ese tono picante que da la cayena Y alguna almeja También teníamos entre los ingredientes unos huevos de codorniz Que lo que pretendemos es que colocarlos de guarnición Pero que la yema esté prácticamente líquida Para lo cual hay que tenerlos en agua hirviendo no más de un minuto La clara queda como vemos aquí hecha Y la yema fluye al cortar Que se mezclará con toda la salsa de la merluza Y este es el plato Salud y buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!